Música 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 Tío que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré A través de mi pasión la hija Es... No sabés lo del vídeo 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 Legacy Gracias Es más Esta es una Mi voz Madera que nunca lo podes saber, solo así yo te veré, a través de mi canción americana. ¡Gracias! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a las fotos! ¡Vamos!